Espero al poema como aguardo el placer al inicio de la cópula, lentísimo, fértil. Espero al poema atisbando su llegada en el ápice mismo donde cruje y levanta las alas. Espero al poema adviniéndome, pulsándome desde el vacío mental, demorándose bajo la red de mis nervios, inmóviles como la página blanca que me arde en los labios. Espero al poema, su olor difícil en la pulpa del deseo. Espero su ráfaga entre las grietas de la atención, su pausa virgen que la letra goza. Espero al poema con los ojos de mi madre, ávidos desde la muerte. Gracias.